El abril del 65 nos muestra lo importante que resulta en la sociedad dominicana la claridad acerca de un objetivo programático adecuado para la movilización popular en pos del desarrollo social. El pueblo dominicano requería una revolución democrática avanzada. Entonces abril 5 estaba ya en capacidad con una movilización del pueblo alrededor de una consigna muy clara o de dos consignas que se pueden situar en una que fue el retorno de la constitución de 1963 abolida ilegalmente por los militares el 25 de septiembre de ese año y el retorno del gobierno de Juan Pablo. Cumpliremos y haremos cumplir la constitución y las leyes que nos gobiernan. El 24 de abril de 1965 el pueblo dominicano retoma el curso de su historia. Había llegado la hora de la luz y sin importar credos, color ni condición, se reclamó el derecho a vivir en democracia. Instantáneamente la gente salió a las calles. Es decir, el pueblo estaba esperando eso, ya era una demanda, no fue un invento. Era un sentimiento de unidad nacional que había. Todo el mundo estaba apoyando al proceso revolucionario iniciado por los militares el 24 de abril. Los procesos políticos requieren líderes y a veces el líder. El liderazgo no se reducía a la figura de Camaño ni a la de los militares. Surgió un liderazgo colectivo que reunía a personas altamente competentes, patrióticas, pero finalmente era un gobierno. Y un gobierno que se caracterizó por la limpieza moral. Aunque no manejara dinero, pero había limpieza moral. Levantando la bandera de retornar al buen gobierno, en 72 horas, en una reducida zona de la ciudad y en la mayoría de los pueblos, la sociedad dominicana organizó un gobierno ejemplar. Y evidentemente los comandos fueron una experiencia digna de estudio, porque permitieron no solamente la organización militar masiva y personas de todo el país que constituyeron comandos por pueblos. Es decir, todas las ciudades importantes del país tenían su comando. Entonces se produjo una relación muy intensa de los miembros de los comandos con la población de la ciudad de Santo Domingo y con la población del pueblo. El comando constitucionalista como entidad resumió la canalización de las energías del pueblo en este hecho tan extraordinario. A los jóvenes que piensen en la patria, que piensen que es posible construir una patria mejor y que para esto estudien el pasado, se inspiren como profesionales, pero también como personas. Gracias a abril de 1965, allí y entonces construimos patria libre y democrática. Gracias. 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 Gracias.